Hola, amigas y amigos de su programa A Buen Tiempo. Marucci, la receta de hoy a ti te va a encantar. ¿Sabes que nos vamos para Italia? Así mismo, con un rico tiramisú. Ese es un postre que como que... Pero era italiano, era italiano, pero ahora ya no es italiano. Se lo cogieron a los italianos para el mundo entero. Y si lo hacemos aquí, usted va a saber que no se lo puede perder y lo va a saber hacer. No se vaya, que volvemos con eso rico. Todo el mundo estaba esperando un buen dulcito. Y aquí lo tenemos, un rico postre. Hace tiempo que nos están diciendo, un dulcito, un buen postre, suavecito, es fácil. Que tiene sus cositas. Pero es fácil. Sí, es fácil, usted puede encontrar los ingredientes y va a dar los... Lo que tiene que hacer es buscar un lápiz que le voy a dar los ingredientes. Vamos a ver de qué se trata. Para nuestro tiramisú, tenemos seis huevos grandes, media taza de azúcar, más dos cucharadas, una libra de queso mascarpone, suavizado, a temperatura ambiente, dos tazas de crema para batir bien fría, dos cucharaditas de extracto de vainilla, media taza de licor de café, dos cucharadas de café expreso o un café colado bien fuerte, más dos tazas bien fríos. O sea, tenemos dos cucharadas de café expreso o un café colado fuerte, más dos tazas bien frías. Media cucharadita de sal, media cucharadita de sal, voy a repetir. 35 o 40 ladies fingers o tostadas de bizcocho. Los ladies fingers, eso, son unas tostaditas así extranjeras, pero los bizcochos, eso, las tostadas de bizcocho sirven o también sirve el pound cake. Sí. Que es lo que vamos a usar hoy. Y un cuarto taza de cocoa endulzada. Bueno, pues si tenemos los ingredientes, ya los apuntaron bien, nosotros simplemente tenemos que ir comenzando nuestro postre, porque hay diferentes pasos que tenemos que dar, que van, por ejemplo, cuando vamos a trabajar esto en caliente, vamos a necesitar que después que logremos el punto, que yo voy a ver si tú se lo vas a poder dar, ese punto de la yema de huevo con la azúcar batido al baño de María por cinco minutos más o menos, sin parar, Maruchi. ¡Ay, mi madre! O sea, después tenemos que dejarlo reposar y que coja la temperatura ambiente. Así que yo creo que el primer paso que nosotros tenemos que dar es este. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a batir? Yo te lo voy a dar, pero yo voy a primero echar las yemas de huevo aquí con la azúcar y después ya tú lo que preparas la fuerza, Maruchi. El agua está hirviendo ya y vamos a poner este envase aquí y con un batidor de alambre vamos a batir esas claras hasta que tengan un color amarilloso como si fuera una cinta y que cuando tú levantes este batidor caiga como en unos chorros espesos amarillitos. Eso es una cosa muy importante. Ya tengo calor. Bueno, pero entonces vamos a empezar con los huevos. Estos huevos, aquí tenemos seis. Lo importante para mí va a ser que no se rompan, o sea, que la clara y la yema. Mira, los huevos deben de estar a temperatura ambiente para que los puedan manipular mejor porque mira, así es la mejor forma, mírame, esa es la mejor forma de separar. Pero pon eso ahí porque te voy a echar la yema. Si no, ahora voy para allá, era para que los muchachos lo vean. Los muchachos y las muchachas. Voy a coger otro. Entonces, si no hubiera hecho ese tollo que acabo de hacer. Vamos a sacarlo el tollo. No, 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 ya no se puede porque se contamina. Ah, bueno. Ya no, no. ¿Tú no lavaste los huevos? No. Ah, bueno. Está bien, entonces ahí. Porque la clara usted la puede separar y puede hacer un suspiro y lo puede hacer un suspiro para ponerlo con el mismo tiramisú o si no también horneado los suspiros. Y no solamente eso, si usted guarda las claras, hay un dulce que podemos hacer otro día que es el ángel cake, el cake de ángel. Es solamente con clara, no se usan las yemas. Y es muy saludable y lo usan mucha gente, o sea, que evitan comer colesterol, o sea, personas que tienen dietas más o menos. Ese bizcocho que tú dices, dice que eso no es un bizcocho, es un postre. Sí. ¿Cuál es el ángel cake? El, ajá, le tiene bastantes nombres, Hortensia, porque yo lo tenía la receta, pero se llama merengón. No, eso es otra cosa. No, no es igual. ¿Cómo que tú haces el ángel cake? Esto es un bizcocho, un bizcocho, bizcocho. Ah, no, ok. Esto es un bizcocho, bizcocho, que no tiene, que tiene poca harina, poca azúcar y no tiene yemas. Está bien, está bien. Y ustedes saben que las yemas, en las yemas, la clara de huevo es, alimenta más. Agua. No, no, la clara es la que alimenta más, es donde están todas las proteínas. Y la yema, que la gente por amarilla cree que es lo más saludable, no. O sea, que si usted el huevo se come cuando lo hierve y se lo come solamente la clara, usted está comiendo más. Tú no sabes que la clara de huevo sirve hasta para las quemaduras. A mí me encanta usarla. Yo que me quemo tanto. Sí, ya, sí. Yo que me quemo tanto, cuando me duele, yo cojo clara de huevo. Porque tiene mucha proteína. Y enseguida me mejoro. Déjame poner esto por aquí. Me ha dado una pena muy grande haber desperdiciado esas claras de huevo. Vamos a ver, yo te... Entonces pusiste los seis huevos. Seis yemas de huevo. Seis yemas de huevo. Seis yemas de huevo, está bien. Y a eso yo le voy a poner ahora media taza de azúcar. Mira, aquí tengo azúcar. Voy a ponerle... Tú sabes, Hortensia, que el azúcar está viniendo como diferente. Sí, eso es... Como cristalizada, como con cristaliza. Es una de las cosas que aquí me mortifica. Porque tú consigues un producto bueno con azúcar, que lleva azúcar, harina, huevo, lo que sea. Y al otro día tú quieres hacer lo mismo. No, te sale igual. Y si tú no consigues en el supermercado la misma calidad, entonces te va a variar tu receta. Ah, sí. Mira, eso le pasa a los panaderos también con su pan. Mira, Maruch. Bueno, ahí voy. Mira, eso es sin parar. Mira, aquí y dale, dale, como unos cinco minutos. Pero no le bate así, sino trata de que todo se cocine. Mientras tanto, voy a ir... No, porque si no se cocinan... Sí, tienen que cocin... Se van a cocinar un poco. No, que se cocinan en pedazos. Es lo que queremos es que se cocinen. ¿Tú vas a aguantar el calor o tú quieres que te traigan algo? Sí, no, cuando yo no aguante, yo te digo. Tú me dices. Vamos a coger más o menos unos cinco minutos en esto. Otra cosa que voy a ir haciendo es... Voy a coger aquí otra fuentecita y voy a ir uniendo, porque vamos a ir preparando nuestros ingredientes de la manera que los podamos ir utilizando. Esto aquí es licor de café. Voy a coger... Lleva de licor... Media taza de licor de café. Voy a poner aquí media taza de licor de café. Y a esa... Acuérdense que si no lo quieren hacer con alcohol, lo pueden hacer con café. Voy a poner... Con café fuerte. Sal, que lleva media cucharadita de sal. Cambio de brazo ya. Ok, pero te está quedando bonito, te está quedando bien. Le voy a poner media cucharadita de sal. Y ahorita, para que se mantenga más o menos frío, voy a unir el café expreso. Este no tiene el truco ese de que siempre tiene que ser batido de la misma forma, ¿verdad que no? No. Y no te conviene esto. No, pues yo a ver si voy a seguir. Bueno, entonces, esa es una de las cosas. Tengo aquí el licor de café con un poquito de sal. Me falta añadirle el café. El café en sí. También tengo aquí el mascarpone, que es un queso que es como si fuera un poco dulzón y suave. Que no es un queso crema. Y no, mascarpone es italiano. Es un queso como un crema. Entonces, lo voy a ir suavizando, porque me interesa que esté a temperatura ambiente. Y mientras voy haciendo todas estas cosas, nos vamos a una pausa. Y mientras yo sigo batiendo.